A continuación el doctor Sebastián Ferretti, que se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Rosario, en el Hospital Centenario, se va a referir a enfermedad por hígado graso no alcohólico. Bueno, muchas gracias a los organizadores por la oportunidad de estar acá. Bueno, como sabemos muy bien, el hígado graso no alcohólico es una de las causas más frecuentes de consulta por hidrotransaminasemia asintomática. Un porcentaje de pacientes puede evolucionar hacia formas avanzadas de patopatía, inclusive desarrollar patocarsinoma. Y no existe hasta el momento una terapéutica realmente efectiva. Hoy día se habla de enfermedad por hígado graso no alcohólico. Y se incluye un amplio espectro de lesiones que va del hígado graso simple, que hidrológicamente está definido por la presencia exclusivamente de grasa, pasando por la estiatoapatitis no alcohólica, que es la necesidad más representativa del grupo, en la que a la grasa se le agregan diversos grados de inflamación, daño celular con valorización y harina de malo y fibrosis. Y finalmente, algunos pacientes, no todos, pueden seguir un curso evolutivo hacia la formación de una cirrosis, que muchas veces puede verse historiógicamente con nódulos de regeneración y fibrosis y contenido de grasa, pero algunas veces la grasa se pierde en el tiempo y uno hace el diagnóstico bajo el rótulo de cirrosis y el hígado. Y este grupo de pacientes es el que tiene un riesgo adicional de desarrollar un hepatocarcinio. El hígado graso no alcohólico y magenológico prevalece en aproximadamente un 20% de la población y el NASH histológico en aproximadamente un 2 a 3%. Y la prevalencia de ambas estidades se incrementa en poblaciones de riesgo. Tal vez así que 30 a 50% de pacientes hipertensos y hipnipédicos pueden tener hígado graso, un 70% de los diabéticos tienen hígado graso ecográfico y un 35% en NASH. Y la población de mayor riesgo la constituye los pacientes con obesidad severa que van a ser sometidos a una cirugía bariátrica. O sea, prácticamente todos tienen esta dosis ecográfica y la mitad tienen NASH. En Estados Unidos se plantea una epidemia de hígado graso no alcohólico porque de acuerdo a sus datos, que es la mayor parte del mundo, se ha duplicado en las últimas décadas la prevalencia de hígado graso no alcohólico como causa de hepatopatía en comparación con las otras causas de hepatopatía que pueden ser viral y alcohólicas que se han mantenido establecidas. En nuestro hospital, sobre un periodo de dos años aproximadamente y sobre 200 admisiones con pacientes cirróticos, podemos ver que la etiología criptogenética, fundamentalmente NASH, ocupa el tercer lugar después del alcohol y la patología viral por virus C. Y en lo que concierne al trasplante hepático, en Estados Unidos, hoy día, el NASH es la tercera indicación del trasplante hepático y la única indicación que se encuentra en algún momento. Podemos ver acá, digamos, la principal indicación es el virus C, la segunda era el alcohol y la tercera, hoy día, es el NASH y es la única que se encuentra en forma crecida. Esto es algo que no está publicado, son unos datos personales. En un momento me ocupé de pesar y medir a pacientes que concurrían a la consulta gastroenterológica, por lo que habitualmente uno ve, gastritis, reflujo, córreo irritable, constipación, y sobre un poquito más de 500 pacientes, fíjense que más de la mitad de la población que consulta a un gastroenterólogo que tiene sobrepeso u obesidad, y el 17% este atosis se cobra, y es algo similar a lo que nos dice en la población general. Con esto lo que uno quiere apuntar es que el hígado de brazo no alcohólico es un modelo de enfermedad asintomática que tenemos delante nuestro en un paciente que consulta por otra cosa, fundamentalmente en sus estadios tempranos. Si uno revisa al paciente puede encontrarse con hepatomegalia, y si se lo interroga, el paciente puede referir a alguna discreta molestia en hipocondrio de lección. Finalmente, algunos pacientes pueden pasar desapercibidos durante toda la vida esta etapa y debutan, son pocos los que lo hacen, pero pueden debutar directamente con complicaciones de hipertensión mortal, como puede ser la detección de varices en una endoscopía por otro motivo, desagrado por varices, o la síntesis. Ahora bien, ¿cuál sería el abordaje diagnóstico y terapéutico de un paciente que uno recibe en el consultorio con una estiatosis ecográfica? En primer lugar, uno debería descartar otras causas de estiatosis. Hay que transmitirle tranquilidad al paciente, porque suele ser un trastorno esencialmente benigno, evaluar elementos del síndrome metabólico, que pueden causarle más problemas que el hígado de brazo, evaluar la gravedad de la enfermedad y finalmente ver si uno puede ofrecerle un tratamiento. Con respecto a las otras causas de estiatosis, es importante tener en cuenta que un porcentaje no despreciable de pacientes con virus C puede tener estiatosis, fundamentalmente con el terapéutico 3. Hay que interrogar si el paciente es un alcoolista. A veces lo que brilla en la ecografía no es grasa, sino hierro, por eso es importante descartar que el paciente no tenga sobrecarga de hierro. Enfermedad de Wilson, más raramente, y algunas drogas como el tamoxifeno y la miudadrona pueden generar hígado de brazo. Con respecto al consumo de alcohol, es algo bastante controvertido en el ámbito del hígado de brazo. Se considera, para considerar hígado de brazo un alcohólico, el paciente debe consumir menos de 20 gramos por día en el hombre y menos de 10 en la mujer. Algunos estudios, para sumar conclusión, demostraron que consumos leves a moderados de alcohol pueden ser beneficiosos, pero sin duda, porque consumos excesivos están claramente asociados a peor pronóstico y deben ser desaconsejables. Con respecto a la sobrecarga de hierro, se sabe que aproximadamente el 50% de los pacientes con hígado de brazo puede tener parámetros de sobrecarga de hierro, que son aumento de ferritina y porcentaje de saturación. Sin embargo, no hay que confundir eso con la hemocromatosis primaria. En este trabajo se ve claramente que los pacientes que presentan hígado de brazo con aumento de ferritina, fundamentalmente como reactante de fase aguda, tienen una media que es significativamente menor a la de los pacientes que tienen hemocromatosis primaria. Lo mismo sucede con el porcentaje de esa abundación. Y en casos de duda, uno puede indicar una biopsia hepática para poder definir la situación. Con respecto a brindarle tranquilidad al paciente, se sabe que aproximadamente un 10% de los pacientes con hígado de brazo puede evolucionar a forma severa. No son muchos. Hay que recalcar que se trata de una enfermedad sintomática. Muchas veces se atribuyen algunos síntomas al hígado de brazo que no son por el hígado de brazo, como la cefalea y algunos síntomas digestivos. Y se debe desaconsejar el innecesario control ecográfico periódico que a veces son sometidos estos pacientes porque la estetosis la van a tener probablemente durante toda su vida. En esta gráfica se puede apreciar bastante bien la benignidad de esta enfermedad en general. El hígado de brazo no alcohólico, como dijimos, es un 20% de la población y de ellos es una porción reducida la que puede hacer formas evolutivas y a su vez los que hacen cirrosis y muerte son menos todavía. En este otro trabajo también se ve bastante claramente lo que se mostraba en la gráfica anterior. En este trabajo se tomaron 156 pacientes con ecografía con hígado de brazo, como uno recibe en el consultorio, y a la mayoría se les realizó una biopsia hepática para ver qué tenían. Y fíjense, 3,7 no tenían estetosis, o sea que era un falso positivo. 66% tenían un hígado de brazo simple y un 30% nada más tenían AHA. Y de este número, nada más que un 6,7% tenía fibrosis avanzada. Quiere decir que de acuerdo a este trabajo, por cada 10 pacientes que uno recibe en el consultorio con una ecografía con hígado de brazo, probablemente sea uno el que pueda tener fibrosis avanzada. Es muy importante si valorar los elementos del síndrome metabólico. Se sabe hoy día que el hígado de brazo no alcohólico es uno de los elementos hepáticos del síndrome metabólico que está fundamentalmente protagonizado por la obesidad visceral y acompañado por la diabetes tipo 2, BIPEN y todo lo que ustedes habitualmente conocen. Por eso está claramente demostrado que los pacientes con hígado de brazo fundamentalmente con NASH tienen un aumento de riesgo cardiovascular y de mortalidad. Se ha demostrado que los pacientes con estetosis simple y NASH tienen un grosor de la íntima carotidia mayor que los pacientes con drogas. Y el riesgo cardiovascular también es mayor cuanto mayor es el contenido de grasa en el hígado. Esto probablemente se debe a un interjuego de citoquinas entre la grasa visceral y el hígado que generan un perfil aterogénico caracterizado por inflamación crónica, hiperfibrinolisis, disminupeña aterogénica y resistencia insulínica que pueda actuar como factor de riesgo cardiovascular. Y por eso que en los estudios de seguimiento a largo plazo en pacientes con hígado de brazo y enzimas elevadas con NASH se ha visto que presentan una disminución de la sobrevida fundamentalmente por el aumento del riesgo de enfermedades cardiovascular. Con respecto al valor de la gravedad de la enfermedad, esto me parece que es un capítulo importante, se sabe claramente que existen diferentes tipos histológicos de hígado de brazo y eso impacta en la progresión. Tenemos hígado de brazo tipo 1 y 2 característicos de esteatosis sola o esteatosis con inflamación versus un hígado de brazo tipo 3 y tipo 4 donde se agrega lesión celular, hialina de malo y fibrosis. Este es el tipo que se ha demostrado que tiene un potencial de progresión mayor. En este trabajo se demostró también que aquellos pacientes que tienen mayor fibrosis tienen menor sobrevida en el tiempo. Por lo tanto, el dato de mayor trascendencia a la hora de indicar un tratamiento en un paciente con hígado de brazo en alcohólico es evaluar la cantidad de fibrosis que tiene el paciente. Y para ello uno cuenta con modalidades no invasivas y con modalidades invasivas. Lo más preciso, lógicamente, es hacer una biopsia hepática. Como vamos a ver, es un estudio invasivo. En forma no invasiva tenemos datos clínicos y analíticos, como vamos a ver, algunos marcadores indirectos que pueden ser scores, algunos específicos y otros no. Y los estudios por imágenes, como el phylogscan y la astrografía por resonancia magnética, también pueden ayudar. Dentro de los datos clínicos se sabe que el paciente, cuanto más obeso, más riesgo de fibrosis. La diabetes es un factor muy importante a tener en cuenta. Mucho cuidado con los enfermos diabéticos. Mayor de 45 años y el cociente a la mayor a 0,8 son todos datos clínicos y analíticos predictivos de fibrosis. Las cifras de transaminazas no se correlacionan estrechamente con el grado de lesiones básicas. Y esto es importante tenerlo en cuenta en la producción. Como vemos en este trabajo, sobre 500 pacientes con hígado graso, un 22% de los pacientes con hígado graso y transaminazas normales tenían fibrosis avanzada y un 60% de Nyanash. Por eso no guiarse exclusivamente por las transaminazas. La diabetes tipo 2 es un elemento, como les dije, muy importante. El porcentaje de pacientes con cirrosis e hígado graso es el doble cuando el hígado graso está asociado con diabetes. Y eso también impacta en la mortalidad, que también es el doble cuando el hígado graso se asocia con diabetes. Con respecto a los scores, son muy prácticos para usar en el consultorio. Hay dos. Uno es el de Angulo, que fue publicado en Hepatology. Se encuentra online. Es muy sencillo, colocando la edad en índice de masa corporal. Si el paciente es diabético, las transaminazas, plaquetas y albúmina, se calcula un score que acá les dice si es preditorno de fibrosis avanzada. Y el BART score, lo que puso Harrison un año después, que es más simple todavía, en base al índice de masa corporal, el cociente a sataral y la presencia de diabetes, se establece en un puntaje que también es preditorno de fibrosis avanzada. El Fibroscan, que lo deben conocer, es una metodología que puede estimar la rigidez hepática y el cuantum de fibrosis en un cilindro de 4 por 1 centímetro. Se mide en kilopascales y tiene un buen valor predictivo negativo para descartar fundamentalmente fibrosis en el grupo importante de hematopatías. En el hígado graso hay una limitante que es el tejido liposo que se interpone entre las ondas de medición y el hígado, pero el desarrollo de sondas XL ha mejorado un poco este aspecto. La importancia de estos métodos no invasivos, ya sea los scores como la elastografía, radica fundamentalmente, la próxima, en el valor predictivo negativo. Es decir, descartar a aquel paciente que tiene poca fibrosis, no tanto el valor predictivo positivo. La biopsia hepática, sin lugar a dudas, es la herramienta de mayor valor, pero a su vez la más conflictiva en esta patología. Existen algunos argumentos en favor, confirma el diagnóstico, descarta causas alternativas, distingue formas puras de esteatosis, y de este modo puede estimar el pronóstico. Sin embargo, se contrabalancea con que esto se trata de una enfermedad de buen pronóstico. Es muy probable que a pesar de hacerle la biopsia al paciente, vaya a tener un buen pronóstico. Está sujeta a un potencial error de mostreo. No tenemos una terapia realmente efectiva, como sucede en la hepatitis C, en la que uno hace un diagnóstico, indica un tratamiento y el paciente se puede curar. No está exenta de complicaciones y tiene algunos costos, no tanto en la Argentina. Este yo creo que es el trabajo que justifica el tener que hacer una biopsia hepática en un paciente con hígado graso. Ya tiene varios años, un trabajo de Mateoni, que analizó una población importante de pacientes que tenían dos biopsias hepáticas, una basal y otra en la evolución, en una media de 8 años por uso. Y fíjense que aquellos pacientes que en la biopsia basal tenían el tipo de estatosis 1 y 2, prácticamente ninguno había hecho cirrosis en el tiempo en comparación con el tipo 3 y tipo 4, que en el tiempo entre un 25 y un 30% habían desarrollado una cirrosis. El potencial error de mostreo, o eso puede ser dado porque la aguja de biopsia puede tomar una muestra acá, acá o acá, y el informe puede ser diferente a pesar de ser un solo hígado. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Y por último, ofrecer un tratamiento. ¿La que sigue? En este aspecto, uno debe conocer muy bien que a la hora de analizar la literatura, es interminable el número de artículos que analizan el tratamiento de Naji. Sin embargo, la gran mayoría tiene un común denominador. Suelen tener pocos pacientes, no son controlados, no tienen histología de control y son de corta duración. Esto, fíjense que lo aclara muy bien este trabajo publicado hace unos años en Hematology, un meta-análisis de más de 6.000 estudios en humanos del tratamiento de Naji. Fíjense que nada más que 49 fueron controlados, randomizados, con más de 10 pacientes y con biopsia de control. Y la conclusión del trabajo sigue diciendo que todavía hace falta diseño de trabajo con adecuado tamaño, duración, en un bolsillo psicológico, o sea, no pudo concluir nada. Quiere decir que ante un paciente con hígado brazo, deberíamos indicarle fundamentalmente cambios de la fibra de vida y tratar las condiciones asociadas y paralelamente evaluar fibrosis o métodos no invasivos. Si el paciente tiene baja probabilidad de fibrosis, es decir, una relación a satelar menor a 0.8, un fibroscan de menos de 10 y un score menor a esta cifra, tenemos un alto valor predictivo negativo para decirle al paciente que tiene una baja probabilidad de fibrosis y seguir indicándole solamente cambios de estilo de vida y tratar las condiciones asociadas. En cambio, si el paciente tiene una alta probabilidad de fibrosis, es necesario plantearle al paciente la posibilidad de hacer una biopsia. Si tenemos un hígado brazo simple, cambio de estilo de vida, en cambio, si tenemos fibrosis, uno puede indicar un tratamiento farmacológico. El cambio del estilo de vida ya claramente ha demostrado un beneficio histológico, fundamentalmente si uno baja más del 7%, y el grado extremo de pérdida de peso, que es el paciente que se somete a una cirugía bariátrica, ha demostrado, si se baja el 40% del exceso de peso, que el 70% puede tener una resolución completa. El ejercicio favorece el descenso de peso, atenúa la progresión de la diabetes, mejora el perfil hipílico, y reduce la resistencia en su cuerpo. Y es importante, a veces hay pacientes que hacen ejercicio y no pueden bajar de peso. No es malo que el paciente haga ejercicio, porque sin bajar de peso pueden tener beneficio igual. Fíjense que en este trabajo, el hacer ejercicio bicicleta fija, en comparación con el control, a pesar de no haber bajado de peso, los pacientes tienen una disminución de los triglicéridos en el hígado, y del tejido de pozo visceral. La que sigue, ya voy terminando. Bueno, con respecto al cambio del estilo de vida, yo creo que es la medida más importante a indicar. Fíjense que esto, en un grupo de 3.000 pacientes, el cambio del estilo de vida es la medida más eficaz para bajar de peso, en comparación con la melformina y el placebo. Y la incidencia acumulada de diabetes también es menor si se cambia el estilo de vida. Cambiar el estilo de vida, ustedes saben bien, nosotros venimos de acá, y durante los últimos 50 años hemos cambiado la modalidad de vida. Lo que deberíamos hacer, la que sigue, es tratar de ir de nuevo hacia allá, no ser un mono de nuevo, porque en algunos por ahí se lo parece, pero tratar de combatir contra el sedentarismo y el tipo de alimentación. Esto es imposible que uno lo pueda enumerar, son muchísimas las drogas que tenemos a disposición, yo solamente voy a nombrar dos, la que sigue. Este es un ejemplo de uno de los problemas que se tiene en el tratamiento del hígado-brazo, que es el no poder dar una droga por mucho tiempo, las glitasonas fueron muy estudiadas, se ve muy bien en este trabajo como el uso de glitasona durante 48 semanas mejora las transaminasas, mejora la histología de los pacientes que tenían NASH, después de 48 semanas prácticamente ninguno tiene NASH, pero el problema viene, la que sigue, cuando uno suspende la medicación el paciente no cambia el estilo de vida y todo vuelve a lo normal. La que sigue, con esta termino, esta es una droga que sí se puede dar a largo plazo, es una droga económica bastante segura y fíjense, esta reciente publicación es un análisis de más de 100.000 pacientes con diabetes tipo 2 y llamativamente hay una reducción de un 70% de riesgo de patocarcinoma en pacientes tratados con melformina. Por lo tanto, parecería ser una droga que nos puede dar mucha ayuda en este momento. La que sigue.